Vamos a escuchar ahora el discurso de Luis Fernando Camacho luego de jurar como nuevo gobernador. Tenemos que superar juntos una pandemia devastadora, consiguiendo que quienes enferman tengan una cama y un hospital y un tratamiento adecuado mientras terminamos de vacunar a todo el pueblo de los seres. Tenemos que recuperar nuestras autonomías rumbo a la ciudad federalista. Una conquista inconclusa de una generación valiente que no deja esa tarea de construirla. Defender a Santa Cruz del avasallamiento de las tierras con fines políticos, de la persecución de su gente con fines políticos y de la necesidad absurda e irracional de imponerlos a través de la fuerza del autoritarismo un modelo político y económico que como región rechazamos. Y lo decimos de frente y con firmeza. Dejen de intentarlo. Nunca podrán someter a Santa Cruz. Al centralismo le digo que uno de los propósitos es lograr que nos entreguen las competencias y los recursos que como región nos corresponden y que por eso pelearemos incansablemente por un sexo inmediato y por un pacto fiscal. Que no se centre solo en la plata sino lo que importa aún más. Que nos entreguen todas las competencias que conseguimos con nuestras luchas de autonomía. A los asambleitas del MAS les aseguro que asistiré mi deber como gobernador, respetuoso de la democracia y de la institucionalidad, y saberán los espacios necesarios para que desarrollen su trabajo como oposición y hagan su aporte a nuestro departamento. Aquí la democracia y la participación de la minoría se respetan. Aquí practicaremos democracia. Al presidente Arce le digo que deje la persecución, que respete las libertades de todos. Presidente, tiene una responsabilidad enorme con Bolivia. La pandemia y la crisis económica nos azotan fuertemente. En usted está la decisión. Yo le ofrezco como gobernador que trabajemos juntos para superar estos problemas y así poder ayudar a salvar la vida de Bolivia. Porque hoy hablamos de vidas. Hoy las decisiones que tomemos pueden dejar a un hijo sin su madre o a una madre sin su hijo. Recapaciten su actitud hacia Santa Cruz, hacia las regiones que no se sometieron a votar por una opción política e ideológica distinta a la suya. Usted tiene la obligación de gobernar para todos. Las regiones de Bolivia y sobre todo, Presidente, no somos los dueños de la plata del pueblo. Somos sus servidores públicos, somos los empleados del pueblo. Tenemos un mandato que debemos cumplir. Si no cambia la actitud hacia Santa Cruz, si continúa con el amedrentamiento y la persecución, si nos sigue lastimando con medidas económicas que nos benefician, lo único que nos queda es defenderlo. Y usted sabe que lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien.